Hoy vamos a desarmar este portátil Bueno, este equipo ASUS lo han traído simplemente porque dice que le empezó a echarle humo y que lo mire, ve si tiene reparación, si no tiene reparación, que le copie los datos a un disco duro externo que me ha dado el mismo Así que desarmaremos el portátil y copiaremos los datos Los destornilladores y aquí vamos a observar que faltan tornillos Este equipo pues lo habrán intentado arreglar o sabrá de eso porque es que también está como muy fuerte Habrán dado algún porrazo o lo que sea Aquí hay, parece que aquí hay un precinto de garantía Parece que el precinto de garantía es de 2018, de hace 4 años Vamos a levantarlo Que esto se pone cuando deben de equipos de sonda mano Así que vamos a empezar a ver que se puede hacer Además tenemos que sacar disco duro si no se puede arreglar Así que vamos a empezar a desarmar entero el equipo Un poquito raro el tornillo este, parece como si te hubieras desgastado Y aquí no hay tornillos Muy raro esto, esto lo han tocado mucho Encima el donde tiene aquí el tornillo, el de donde estaba asegurado no tenía ni siquiera tornillos Le falta tornillos al equipo Este está partido, tiene la base partida Parece que también ha sufrido pequeños accidentes Así que vamos a buscar un destornillador para poder destornillar este tornillo No es un tornillo tornillo, es un tornillo de estrellas desgastado Es un tornillo de estrellas corrido Vamos a probarlo con uno plano, a ver si podemos sacarlo con el plano Haciendo palanca por cualquier lado Y vamos a ver Posiblemente tenga partido como este Que este tiene partido la parte de la base Por mucho que intentemos sacarlo No sale Y este pues tiene Gira muy poco Pero sospechamos que también le pasa casi lo mismo Le da aquí ya varias vueltas Que no está saliendo Posiblemente la base de este tornillo está rota Así que está girando ahí dentro Hay que tener mucho cuidado con las navajillas Porque te puede dar un corte rápidamente Sobre todo si está bien afilado Continúa abriéndolo Abrimos por la parte de arriba Cogemos una uñita Y empezamos Con los filitos Esto ha salido bastante fácil la verdad Bueno Este gran amata Eso es que está confiso la verdad Esto está un poquito Y vamos a ver lo que ha pasado Mira Esto lo estoy sospechando lo que ha pasado Le han echado líquido Ha caído líquido Porque es lo que estoy escribiendo Aparte que A ver Tú sabes lo que puede haber pasado Pero aquí Esto que tenemos aquí Parece que es un líquido Que se le ha caído Y vamos a ver Si le ha echado humo Y por dónde Las pegatinas Que se caen todas Aquí tenemos el disco duro Vamos a traerle la información Del disco duro Porque Esto como lo he visto yo Aquí Esto no me ha gustado Esto le ha caído algún líquido Y esto ha hecho que Portati haya encontrado un corto Vete tú a ver Dónde ha caído el corto Además esto está como un poquito Raro Además esto Pertenece a esta parte Va a pegar En esta parte Y Este líquido quiere decir Que ha entrado por el teclado Por el teclado Por esta parte del teclado Ha entrado ese líquido Como sea Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!